Quería referir a, tomando un poco la ilusión de lo que acaba de hablar el compañero, Cristina tiene el 32% de intención de voto en la provincia de Buenos Aires si va sola y tiene el 33% si va con el PJ y otros aditamentos. Con lo cual quiere decir que en relación a los votos que puede recoger Masa, que recoge el 25% y 15% Lilita, que va en representación del PRO, Cristina le saca una ventaja apreciable a quien en las encuestas estaría seguro. Y sabemos que quien gana la provincia de Buenos Aires gana la nacional. Justamente perdimos en la provincia de Buenos Aires y por eso perdimos la nacional apenas por un punto. Y también quiero decir que el mundo está lleno de intenciones, porque el compañero Parrilli me dijo que me iba a invitar a tomar unos mates para organizar la Comisión de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y todavía estoy esperando. Así que le digo al compañero a ver si me puedo hacer el contacto para que empecemos a trabajar. En primer lugar quiero rendir un homenaje al compañero Hongaro, desaparecido recientemente, que fue un histórico en el movimiento obrero. Y además hemos celebrado hace unos días las 2.000 marchas de las madres. Y creo que ahí se dio una circunstancia que es bastante interesante, digamos, por lo risueña. Porque Ebe de Bonafini se dio el lujo de decir que la montaña tenía que venir a Mahoma. Y entonces el juez tuvo que venir a tomar la declaratoria, que al final no la consiguió porque no declaró. Y Ebe lo acompañó hasta la puerta regalándole una botella de caña con ruda. Con saludos al Partido Judicial. También quiero aprovechar una oportunidad para darle un enorme beso, con mucho cariño, a una compañera nuestra, a Tati Almeida, que siempre solía venir a todas las asambleas de cartas. Y que se estaba restableciendo, por suerte, la he visto muy repuesta. La otra circunstancia que creo que ha sido relevante en esta semana ha sido la marcha que tenía, llevaba una consigna que en alguna medida me remite a mis luchas al lado del compañero Saúl Rumaldini, compañero y amigo, con la consigna Paz, Pan y Trabajo, que también fue tomada por la consigna del Papa, de las tres T, Tierra, Techo y Trabajo. Esta marcha que fue multitudinaria, que partió desde San Cayetano, reunió distintas vertientes del movimiento nacional, convocada por la CTA, por los sindicatos, algunos sindicatos importantes como el bancario, y diversas organizaciones sociales de base. Realmente fue una marcha multitudinaria que creo que va a constituir con la marcha federal que se está preparando un acontecimiento realmente muy importante por el significado. También cuando solemos prender la televisión nos encontramos con ciertas sorpresas que son rayanas, digamos, al estilo que nos tiene acostumbrado el macrismo. Es decir, que tienen que ver, digamos, no solamente con la mentira, sino que ya son rayanos en el cinismo y la hipocresía. Macri habló nuevamente de pobreza cero, habló de guerra sucia cuando se trató el terrorismo de Estado, mientras que Frigerio también hablaba de que se están creando nuevos puestos de trabajo. Para el Gai, además, también en la misma línea, decía que nos salvaron de la crisis. Lo cierto es, compañeros, que de acuerdo a los indicadores que estamos manejando desde esta universidad, desde la Facultad de Ciencias Sociales, ya nos están dando los indicadores 200.000 puestos de trabajo que se han perdido. Estos son desocupados formales, pero tomando la relación que existe entre, por cada trabajador formal, tenemos tres informales, esto nos está dando, multiplicado por tres, nos está dando 600.000 personas. 800.000, exactamente en total. Es decir, son 800.000 personas que no tienen ingresos. Y esto configura que, en realidad, estas personas, al no tener ingresos, carecen de una fuente alimentaria. También lo que es peligroso, es decir, si esto también lo multiplicamos, a nivel de personas hogares, tenemos dos millones y medio de personas que justamente se encuentran totalmente desprotegidas. También lo que hay que decir, que se produce una traslación del trabajo formal al trabajo informal. ¿Por qué? El trabajo formal que se pierde, da lugar, origen, a la creación, quizás, de un trabajo informal. Es decir, para tratar de mantener su planta de trabajadores, lo que se hace en muchas empresas, sobre todo en las pymes, se los pasa a los trabajadores formales a informales. También esto ocasiona un fenómeno del cual tampoco no se habla, y que es justamente el que tiene un trabajo formal, a su vez, está dando nuevamente trabajo a lo que se llaman los changuistas. Es decir, quien, teniendo un trabajo formal, en lugar de, como está ocurriendo ahora, cortar el pasto, no llama a alguien para que lo corte. O quien no llama a una señora para que ayude en las tareas del hogar. Bueno, esos trabajadores informales ya están totalmente desesperados, exactamente, porque se les resta también esa posibilidad, y también los albañiles, porque quién no tiene que hacer una reforma en la casa. Entonces, esto es lo que estamos viendo como realidad. La Universidad Católica acaba de presentar un informe más completo en el que se habla de un millón y medio de pobres. Nuevos. De nuevos pobres, sí. Y esto realmente tenemos que decir que acerca de lo que dice, del discurso que permanentemente nos llega desde el macrismo, dicen que la pobreza es estructural. En verdad, este millón, un millón y medio de nuevos pobres, sí son estructurales. Porque justamente, y esto es lo que se basa Guillermo Moreno, para decir que está mal tomado. Y les voy a decir por qué está mal tomado. Porque el INDEC no ha tomado en cuenta lo que es el informe de la encuesta permanente de hogares. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no solamente se toma, como hace la Universidad Católica, que toma salario real contra canasta básica. Entonces, sobre ese piso, están tomando los indicadores para determinar que hay un millón y medio de nuevos pobres. En realidad, lo que hay que tomar, por eso el INDEC no da información de la encuesta permanente de hogares, porque no lo tiene, que es, ¿qué pasa con cloacas? ¿Qué pasa con agua corriente? ¿Qué pasa como ocurre ahora con el tarifazo? Donde hay un montón de gente que no tiene ni gas, no puede pagar ni gas, ni luz, y tampoco va a poder pagar el agua. Entonces, esos son indicadores que hacen realmente, que configuran un indicador que puede ser tomado en cuenta para algún índice de pobreza. Porque en realidad, los pobres son los que también viven en una vivienda que, por ejemplo, como se toma en la encuesta permanente de hogares, tiene piso de tierra. Entonces, de ahí se puede tratar de elaborar un índice que tome, en realidad, quiénes son los indigentes y cuánto y qué cantidad de nuevos pobres tenemos. Por eso, que estamos calculando que por lo menos, en lugar de un millón y medio, tenemos pobres, tenemos arriba de dos millones de pobres. ¿No? Nuevos. Nuevos pobres, exactamente. También tenemos que tomar en cuenta que se triplicaron los comedores. Se triplicaron los comedores porque ya no es un chico que va a buscar un plato de comida porque puede comer en una escuela. Ya son familias que van a pedir el plato de comida. Que por otra parte, es totalmente falso, porque se aumentó de seis pesos a doce el presupuesto para lo que tiene que ver nada más que con la merienda en las escuelas. Con doce pesos no comen nadie, compañeros. Y esto es lo que se van a gloria del gobierno macrista que dice que aumentó el doble el presupuesto para comida, que no es comida sino que es para un refrijo. el otro tema es de que se está pidiendo la reapertura de paritarias. Justamente, se pide la reapertura de paritarias porque como yo les hice llegar en mi última intervención, el promedio general que nos da de paritarias es de un 29% y tenemos una inflación que llega al 46%. No perdimos diez, doce puntos como dicen, perdimos diecisiete puntos. Diecisiete puntos que perdieron los trabajadores de valor adquisitivo. A esto hay que agregarle además de que nuevamente estamos con el tema de los clubes de trueque. Que esto tampoco está muy difundido pero realmente en el interior del país se ve. Están apareciendo muchos clubes de trueque y esto realmente es alarmante. También lo que vemos, lo que se ve en el interior del país para los que tenemos oportunidad de viajar es que los gobernadores se están endeudando y los gobernadores cooptados justamente por el régimen de coparticipación son un factor para que se puedan obtener leyes a través del Senado porque Macri los está chantajeando. Y vamos a estar al borde también de que ya se está hablando en el interior que van a lanzar las cuasimonedas como ocurrió. Volvemos a los patacones compañeros. Esta es la situación real de la que no se habla. De la que no se habla. Lo que hay que decir también que la pérdida de subsidios significó una pérdida de salario real indirecto y esto tampoco se dice porque nos metieron la mano en el bolsillo lo que para nosotros era antes una cuenta que pagábamos de luz era dinero que nos ingresaba como salario indirecto y fíjense que si realmente las paritarias obtuvieron 29% hay que sumarle también el salario indirecto. Entonces esto pasó a las arcas de las empresas que además reciben por parte del Estado siguen recibiendo por parte del Estado el subsidio y además las tarifas que ahora pagamos nosotros el aumento de tarifas. Por eso que es importante concurrir a lo que la compañía le invitaba por allá firmar la planilla para que realmente la gente está trabajando en este tema y que se pueda saber realmente cuál es la estructura la estructura en la que ellos están contando para el salario. No se habla también del índice de Gini este es otro de los temas el índice de Gini es lo que mide la distribución de la riqueza es decir la equidad que existe en la distribución del ingreso con el gobierno de Néstor y Cristina estamos tendiendo a cero y ahora no se dan los indicadores ¿saben por qué? porque estamos arriba del 1 ese es el problema y para finalizar para finalizar porque ya estoy de acuerdo ¿dónde está? creo que algunos compañeros acá me estaban mencionando que cada vez concurre más gente en los espacios a los que tenemos oportunidad nosotros de asistir por ejemplo un local que me decía el compañero de 20 personas ahora concurren 50 la gente está ávida está ávida de encontrar un espacio la gente está ávida de saber qué le está pasando así que compañeros les pido que nos multipliquemos que entremos y tenemos el debate en la sociedad porque de esta manera vamos a contribuir a algo que siempre lo tenemos como consigna que lo gritamos pero lo tenemos que ejercer volveremos compañeros gracias